... ¡Bien! ¡Bien, chico! ¡Bien! ¡Bien, chico! ¡Bien! ¡Bien, chico! ¡Bien! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Ya, Matías! ¡Ya, ya! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Así, Jona! ¡Así! ¡Ya destruyó el tiempo! ¡Te hace la... ¡Te hace la... ¡Así la de palo! ¡Nacho! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Oliver! ¡Será esto para acá! ¡Acá, acá, Oliver! ¡Ya está! ¡Ahí, la gana! ¿Viste? ¡Sí! ¡Otro pasito viento por acá! ¡No te quites tanto otra vez! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Dale, que no sale! ¡Suy! ¡Suy! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, Oliver! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Acerrado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Oliver! ¡Vamos! 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 ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Eso es! ¡Andrés! Yo ahora también por la derecha y tú por la izquierda ¡Dos parro! ¡Dos parro! ¡Vamos a dejar todos ahí para que no estén aquí solo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vale, Fabio! ¡Vamos, vamos! ¡Ándone! ¡Vale, Abba! ¡Vale! ¡Ya presiona, presiona! ¡Vale, Abba! ¡Vale, Abba! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale, Andrés! ¡Vale al revés! ¡Vamos, Antony! Llega, llega, no sale Ayúdalo, Jacob Vamos, Oliver Cuéntame la pelota Abrete, ábrete Vaso, Pedro Vamos, vamos Vamos, vamos Hey, Oliver Oliver, cuando la pelota está aquí Adelante, Chepe Vamos Dale a Carlos Dale, Oliver Venga, aquí, Jeko Venga, aquí Vamos, Andrés Venga, Andrés Venga, Andrés Vamos, Andrés ¡Mamá! 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 Ya va, ya va, ya va. ¡Mamá! 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 ¡Ojo! ¡Tú eres el otro que cierra! ¡No puede estar allá! ¡Llama a Pedro! ¡Mamá! 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 ¡Saca el equipo! ¡Olévenos! ¡Ya, Matías! ¡Limpia, Jonathan! Ok, gracias. ¡Lamá, chaval! ¡Mamá! ¡Lamá, chaval! ¡Cuidado, Pedro! ¡Cuidado, Pedro! ¡Vamos, comandante! ¡Vamos, con el 11! ¡Vamos, con el 11, Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos, con el 11! ¡Vamos! ¡Oliver, Schenko, uno, tiene que ser! ¡Gami, Zamotea! ¡Gami, Zamotea! ¡Córrele, córrele! ¡No, hombre! ¡Córrele, córrele tú también! David, David, tú tienes que llegar allá. ¡Oliver! ¡Él de allá! ¡Pedro! ¡Tiene que estar pegado de él! ¡Pedro! ¡No puedes, Carlos, patear así! ¡Pedro! ¡Antoní! ¡Antoní! ¡Hay que correr! Bueno, oí que sí, oí que sí, pero no está diciendo solo él. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Saco! ¡Saco! ¡Pedro! 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 ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡José! 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 ¡Pasá, yo puse! ¡Pasá, Pedro! ¡Está bien regresado! ¡Eh! ¡Eh, Lobo! ¡Lobo! ¡Y acámbiala! ¡No, ahí está, te lo dije! ¡Mira, José! ¡Cortero! ¡Ey! ¡Cállate a la altura! ¡Ey! ¡Olévena, adelantamos! ¡Con marca! ¡A mí! ¡Ya lo viven! ¡No, yo no! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ahí, ahí, Arsila! ¡Lo robaste! ¡Lo robaste! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A lo que está, Arsila! ¡A la Arsila, te lo estoy diciendo! ¡Andrés! ¡Voliva, voliva, Andrés! ¡Vamos a ver! ¡Con la playa! ¡Vengo! ¡Andrés, fijate que cambian! ¡Uno se va y el otro ya! ¡Sí, se va a echar! ¡A la Arsila! ¡A la Arsila! ¡A la Arsila! ¡Hablale, chicos! ¡Cámbiale! ¡Vamos, hablamos! ¡Vamos, hablamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Vamos, ingresados! ¡Ya David! ¡Soltala, David! ¡Llegale, Pedro! ¡Dáselo! ¡Aquí lo entiendes! ¡Ey, la media! ¡Chicos! ¡Iba jose uno contra uno! ¡Como tres! ¡Dásela jose! ¡Iba uno contra uno! ¡La marca! ¡Viva! 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 ¡Hay tiempo, Palestina! ¡No hay tiempo con el desprende! ¡Saca el equipo! ¡Pullá! 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 ¡Jose, Jose, Jose! ¡Jose! ¡Pedro, atento, se puede fallar ahí! ¡David, atento! ¡Salí, llego! ¡Saca el equipo! ¡Vamos, Pedro! ¡Cobre, Pedro! ¡Cobre, Pedro! ¡Mirálo! ¡Oliver! 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 ¡Agratamos, líneos! ¡Sal! ¡Vátele un poquito más ahí! ¡Oliver! ¡Pasa, Arcila! ¡Oliver! ¡Oliver, llegó! ¡Sudo enganche, llegó! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ey, ahí! ¡Ey, atrás, el Arcei! ¡Pedro, pasa, Arcila! ¡Pedro, pasa, Arcila! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rápido! ¡Ey! 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 ¡Las marcas! ¡Uno con uno! ¡No! ¡¿Quién marca el que dice?! ¡Allá con David! ¡Ese no! ¡Légalo! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡¿Aquí en marcas?! ¡No! ¡Atrás! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el tuyo! ¡Vamos tú, primero! ¡Vamos! ¡Vamos, chefe! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Arriba, Ercila! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Venga, David! ¡Lléga, David! ¡Lléga, David! ¡Lléga, David! ¡Pedro! ¡Si ya David va allá! ¡Tú no estás yéndole al derecho! ¡Te quedas con el once! Oliver, agarrá el medio. Ayudá a recuperar pelota. Ayudá a recuperar pelota. Cámbiate con Carmito. Cámbiate con Carmito. Cámbiate con Carmito. ¡David! ¡David! ¡Allá! ¡Coño! Miguel. ¡Vamos! ¡Solo! 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 ¡Solo Miguel! ¡Solo Miguel! ¡Solo Miguel! Tiene las marcas, sí. La Cueva de 14. ¡Cueva de 14! ¡Solo Miguel! ¡Cámbiala! ¡No tiene la que! ¡No tiene la que! ¡No tiene la que! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡No la piernas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Oliver! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Están cerrando mucho! ¡Linda, muy linda! ¡Buenísima, tío! ¡Al otro lado, Oliver! ¡Mira, David! ¡Oliver! ¡Pasó Pedro, David! ¡Voy sé, entro, Pedro! ¡Vamos! 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 ¡Al arco! ¡Al arco! ¡Al arco, Lobito! ¡Pégale! ¡Vamos, pégale! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Open, Oliver! ¡Vamos, Marcela! ¡Vamos, Marcela! ¡Llega André! ¡Llega André! ¡Llega André! ¡David vuelve! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡David! ¡David! ¡Vamos. ¡Vamos, Nicolás! ¡Bol. ¡Vamos, Nicolás! ¡Magicolás! ¡Vamos, чтобы ударar! ¡Vamos, on sailor! ¡Vamos! ¡Vamos, Volt! ¡Whalen estirado, oliver! El balón adelante, si él se frega, se tira el balón adelante ya, le tira el balón adelante y lo vamos a pagar. Saca Pedro, llega Jonathan, Jonathan, al otro lado, al otro lado. Vamos, Oliver. Bien, Andrés, llégalo, llégalo. Solo, solo. Míralo, bien. Míralo, José. Míralo, bien. Última, bien. Sí. Tira, bueno. ¿Quién lo paco? ¿Quién lo paco? Sí. ¿Quién lo paco? Sí, sí. ¿Quién lo paco? ¡Vamos, Chaco! ¡Bien! 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 ¡Aquí llega el uno! ¡Falló! ¡Bien equipo, bien! ¡Ya vamos a empezar! ¡Vamos! ¡Pedro con el once! ¡Venga, Oliver! ¡Eres el tuyo! ¡Alcina Cerate! ¡Pedro! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Oliver! ¡No fue, Olván! ¡No fue! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Bien! ¡Vamos, Oliver! ¡No fue, Oliver! ¡Pedro, Fernando! ¡Eh! ¡Vamos a tratar de, en vez de balonear allá, eh! ¡Cíquate quién está abriendo para... ¡Suelito, Cando, vamos! ¡Los están de balonados! ¡Los estamos de balonados todos! ¡Arriba! Y entonces, una sopita por ahí. Tranquilo, chula, esperá que se ve, esperá que se comó. Andrés, síguelo, David. ¡Duro, Janko! ¡Janko! ¡Vamos, duro! Oliver, está guardando muy relajado Pedro, compañito, te estás ganando toda la línea ¡Hey! ¡Pedro! ¡Aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Hey, hey! ¡Dale, dale! ¡Hey, hey! ¡Jose! ¡Jose Oliver! ¡Vamos, Omar! ¡Pero, ¿qué, güey? ¡Ven la pierna, Janko! ¡Ven la pierna! ¡Vaya, vaya! ¡Pandilla, dale! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Jose, no! ¡Atento! ¡Ya, David, ya! ¡David, ya! ¡Perdón! ¡Por la raya! ¡Por la raya! ¡Por la raya! ¡Por la raya, Fabio! ¡Buenas! ¡Dale, Jose! ¡Solo! ¡Aquí! ¡¡M겠다, Cállara! ¡Más allá, le estoy diciendo! ¡Más allá! ¡Ey! ¡Está ganando la línea! ¡Más allá! ¡No pica, no pica, SIDA! ¡Homor! ¡Venga, MENCIA! ¡Venga, MENCIA! ¡Mira, Andrés! ¡Mira, andrés! ¡Mira o yo! ¡Viva Oliver! ¡Viva Oliver! ¡Oliver, búscala! ¡Permelo, ma! ¡Solo Oliver, ¡solo! ¡Baja! ¡Vero! ¡Arbitro! ¡Oye, bien que la anterior! ¡Eh! 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 ¡Pero pegado! ¡Eh! ¡Es tu gol! ¡Vale, José! ¡Gol, José! ¡Gol, José! ¡Gol! ¡Gol, José! ¡Gol, José! ¡Golazo! ¡Gol, José! ¡Eh! ¡Golito! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Siempre se dan por la línea! ¡Son zurdos los dos! ¡¿Comprendés?! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos, Academia! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pedro atrás, Pedro atrás Volvemos con marca Volvemos con marca No, José con pos Saca el equipo José Matías Go José, go José Rulo, mídela Solo, José Pasa, pasa, lobo, pasa, lobo Mira, Pedro, lobo Rulo, Pedro Rulo, Pedro Come on, Santi, get up Walk it off Rulo No te la toquen atrás, pase allá ¿Dónde está? Ahora, ahora Saca, Andrés Saca, Andrés Rulo, tu marca, Rulo Si no, Adriano, no te la toquen atrás ¿Qué pasó? Eran triumph De hecho, Pedro Claro Claro, claro Mira, claro Para elminute Coffee ¡Ace! 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 ¡Bien, Jacob! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Volver más acá, Pedrito! ¡Arriba, Andrés! ¡지� medically! ¡Bien! ¡Mir لي, Tony! Esteban, Bruno! ¡Mir al obu! ¡Mir al obu! ¡Pasa, Pedro! ¡Pasa, Pedro! ¡Abarrete, Logo! ¡Ábrete, Logo! ¡Vamos al lado, surgeons! ¡Adriado, zurdo! ¡Z sombra! ¡No, lo toca, no! ¡No! ¡Juega, juega! Mira Pedro, Rulo Mira Pedro Buena puntada, Pedro, buena turnada Buena Ahora apoyo, apoyo Gol, gol, gol Rulo, Rulo Miro siempre por tu derecha Pico, cabeza, cabeza, búscala Búscala Coño Apoya los pedos Bien, 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 bien A los tres, a los tres Al medio no, Jonathan Solo Jey, solo Jey Javi, ya Pedro Venga Jey, ya Jey, apóyalo, Pedro Surdo Surdo Bien, ya Jey Jójase Venga Pedro, sale equipo Jey Panu vos, José Buena, buena, buena Era buena, si pasaba Pedro, Pedro, Pedro Rufado, Rufado Rufado Dale, dale, dale Rufado Arriba, arriba Arriba, arriba Rulo Amandrey Control, control Contro, David Tranquilo, tocada ¡Jaco, Pedro! ¡Zurdo! ¡Sifar! ¡Sí, Favre! ¡No, no, no! ¡Rey, quiero estar! ¡Rey! ¡Ya, Jolata! ¡Mira, Pedro! ¡Mira, suelo! ¡Subí! ¡Subí! ¡Sifaté! ¡Sabio, Seco, Mol! ¡Subí! 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 ¡Subí con el pecho! ¡Excelente! ¡Esa vez, José, él tiene que picar, se va solo si le hace falta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mamá le dice papá, papá! ¡Subí! 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 ¡Bien! 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 ¡Mira todo el equipo! ¡Mira todo el equipo! ¡Mira todo el equipo! ¿Tú fuiste acá a despegarse para allá? ¡Mira el palo y le pegué así! ¡Marejola! ¡Mira todo el equipo! 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 ¡ manyan! ¡Mira todo el equipo! ¡Mira todo el equipo! ¡Mira todo el equipo! Lula, vuelvo, Lula, vuelvo, David, vuelvo. ¡Arcilla, volvé! Hiciérate, Pedro, hiciérate, que te va a caer ahí. Te va a caer. Ahí está. ¡Control! ¡Viv,iv,iv,iv! Ya, David, ya. ¡Mira, Pedro! ¡Control! ¡Míralo, míralo! ¡Linda pelota! ¡El centro! ¡Cierra, Klaus! ¡Tiene que terminar el gol! ¡Ay, de una! ¡Viva, David! ¡Vamos, David! ¡Salía! ¡Está bien, está bien, dale! ¡Aquíbala, David! ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Ja, ja! ¡Ven, hermano! ¡Corotac! ¡Vamos, siempre! ¡Vamos, Chi! ¡Venga, el parquero! ¡Un parquero! ¡Lleva, Pedro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vale! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Más el 2-1, el 2-1! Se llevó a todo. Se llevó a todo. Pedro, esta es la copia, se volvió ahora, volvió en posición. Ahí, cuando andas contigo ves que puedes hacer todo. ¡Ahora, Jay! ¡Ahora! ¡El zurdo! ¡El zurdo! ¡El zurdo! ¡Vamos, Ángel! ¡Ahora, Javier! ¡Eh, Rulo! ¡Eh, eh, eh! ¡No se vayó atrás! Pedro, cierra con el once, Pedro. ¡Pedro, pégate al once! ¡Pégate! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos! 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 Es el número 11 que es la teoría. ¡Pedro! ¡Vamos! ¡Pedro! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Máton pie! ¡Máton pie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está lo estoy diciendo? ¡Pegate al 11! ¿Sí o no? ¡Ya huevones viento! ¡Ey! ¡Ey! ¡Todavía tenemos tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Lobo! ¡Era gol nuestro! ¡Y Bullrem que terminó, Lobo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vasete! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chepe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Carlos! ¡Lo pces, Chepe! ¡Solo por el medio! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Cero, cero, cero! ¡Vamos, chévere! ¡Está ahí! ¡Más al medio! ¡Nulo más atrás! ¡Ya, ya, ya! ¡Arlenos! ¡Arlenos! ¡Vamos, chévere! ¡Ahí está ahí, está ahí! ¡Arlenos! ¡Arlenos, más allá! ¡Arlenos! La 1, la 1, la 1, la 1, quedá aquí la 1. Sí, sí, Andrés, Andrés, por delante de él. ¡Eso es post! ¡11 goli! ¡Goli! ¡Gol! 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 Thank you. De la marca, ahorita también recibió ahí y está pirándolo. Vamos, hijo. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡No saquen los dos! ¡No saquen, Pedro! ¡No saquen! Ahora David, ahí David, ahí ¡André! ¡Ven! ¡Ven! ¡Control! ¡Control! ¡Cose! ¡Siento aquí! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡A verlo! ¡Hacéselo! ¡Hacéselo! ¡Mucháralo! ¡Al arco! ¡Al arco! ¡Al uno! ¡Ven! ¡David! ¡Duelve y marca! ¡Duelve y marca! ¡Cortá a André! ¡Cortá a André! ¡Duelve y marca! ¡ConENDER! ¡Eh! 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 ¡Calma! ¡Ag Vie aarted! ¡Ok, ninguno ha hecho para esto! ¡Ah! ¡Hablé! ¡Hablé David! ya llora amigo mira Fabio mira Fabio aquí go Fabio go Fabio ahora ahora pase mal Fabio venga venga 21 o le pegas o le pasas zurdo bien Andrés ahora Pedro queda con él para esto huelchi para esto huelchi pasa Pedro pasa Fabio pasa Fabio ya llega Fabio llega Fabio ay Fabio no 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 lo vea Mauricio no 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 ¡Golito! ¡Ahí rechace! ¡Golito! ¡Control y pego! ¡Golito! 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 ¡Los perdiñeos! ¡Está como perdiñeos! ¡Weetate con tu marca! ¡Siéntate la marca! ¡El noche! ¡El otro noche! Pero quédate con uno. ¡Eso es bueno que te pase! ¡Vamos! ¡Hasta la cuña! doble marca, ayuda doble marca y hay que cuidar de la linea, la linea solo fallo ¡Gracias!